buenos saludos a todos chavales estamos en dragon ball budokai tenkaichi 4 y bueno voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo a mi amigo víctor poraco que bueno tiene canal chavales por si os queréis pasar está abajo en la descripción vale de mi vídeo que se llama víctor la bestia por acá entonces si os queréis pasar ya sabéis está abajo en la descripción es un gran amigo mío y bueno me ha recomendado que haga este combate no me ha recomendado que luche goku contra wii lo voy a poner directamente sin transformar vale porque lo quiero transformar yo y lo ponemos en el escenario de célula porque no tenemos el escenario de champa así que bueno vamos allá vamos a ver qué tal se nos da este combate lo tengo muy difícil vale vamos allá tengo ganas de pasarme en modo historia pero de dragon ball original cuando haga este vídeo subiré en modo historia vale está guapísimo se le queda el traje muy guapo tío a goku super ahora vamos a ver porque champa perdón wish estoy viendo que tenía mucha vida ha empezado con siete barras de vida el cabrón y yo con seis tíos no puede ser que cabrón vale me transformo ya directamente mega guerrero joder quita mucha vida vamos 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 vale perfecto joder macho que cabrón no yo pero si es que me lo bloquea todo es que es increíble y bueno pues menos mal que estaba en el suelo y no me ha alcanzado ese ataque vale vamos a intentar recargar es que no me deja no me deja recargar ya estoy viendo que va todo el rato detrás de mí va todo el rato detrás de mí no me deja recargar el cabrón y vale perfecto aprovechamos ahora y juro que no me daré vale vale vamos allá explotaría la tierra con ustedes explotaría la tierra con ustedes he visto lo que me ha hecho el dioputa o sea es increíble tío vaya vaya técnico que me acaba me ha hecho el ataque definitivo vaya ataque definitivo que tiene el witch es increíble chico el macho que no me deja vale 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 pues muchas gracias victor por decirme el combate que querías me ha pedido un poco un mega guerrero contra wii y me está costando muchísimo no me deja recargar o sea me hago la transmisión instantánea y tampoco sirve no me esquiva vale me lo esquiva todo nada no me deja recargar es increíble tío toma que yo también se haceré ese imbécil eso digo yo no puede ser joder macho toma coge esto madre 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 que no me deja tranquilo gente vale perfecto guau por lo menos puedo respirar un poquito nada no me deja respirar vamos a recargar Pero este es increíble, no me deja hacerle nada, vale, me queda muy poca vida. Me tengo que concentrar gente, porque madre mía. Vale, ataque definitivo, vamos allá, me lo esquiva. Tío, el lío, puta, este tío, me lo esquiva todo, es increíble. Vamos, recarga, vale, Goku. Vamos ahora. Vale, macho, es que me esquiva todos los ataques definitivos, tío. Quiero hacerle un ataque definitivo y no me deja. O sea, fijaos que no me deja ni recargar, ¿eh? Nada, no hay cojones, tío. Me cago en la madre que te parió. Pues estoy sufriendo, la verdad. Mira, me esquiva el Kamehameha, bueno, bueno, bueno. Me gana, ¿eh? Al final me gana, ¿eh? No me lo puedo creer, chaval. A ver, necesito concentración. ¿Cómo esquiva esto? ¿También me lo esquiva? Madre mía, gente, de verdad es impresionante. A ver, ahora... Vale, coño. Yo pensaba... Yo pensaba que me ganaba, gente, de verdad. No tienes mucha habilidad, eres un fracasado. Bueno, Víctor, me ha gustado mucho el combate que me has propuesto. Ha sido increíble. Me ha gustado mucho, ¿eh? ¡Buah! ¡Madre mía! Bueno, gente, pues nada, un saludo para todos y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. ¡Joder! ¡Es impresionante!